Muy buenos días, un cordial saludo a los distinguidos padres de familia, los queridos estudiantes y los docentes que nos acompañan en esta reunión de clausura del año escolar 2021. Este año fue también un año difícil, afectado todavía por la pandemia y sus efectos, unos efectos en la economía familiar, en la estabilidad social, en la salud mental de los niños y niñas. Además, sumado a esto, la protesta social más que justa, que de alguna manera afectó el desarrollo normal de las clases. Pero bueno, estamos terminando de la mejor manera este año, particularmente en el caso de primaria. Las cifras de mortalidad y de pérdida de años son muy bajas comparado con bachillerato. Por ello, pues una felicitación muy especial a los padres, a los padres y madres que hacen ese acompañamiento y ese sacrificio diario para que esos niños adquieran los los aprendizajes que deben recibir. Tenemos una cifra muy pequeña de mortalidad y de deserción, algunos niños pendientes, muy pocos, y eso es bastante importante y significativo para nosotros. En consonancia con eso, pues quiero exaltar a los tres mejores estudiantes por jornada, porque sus desempeños fueron los mejores en el transcurso del año. En el caso de primaria jornada mañana, destacar a Diego Alejandro Artila Castellanos, él es de la Centro Piloto, grado 1.06, con un promedio general de 5. Perfecto. El segundo lugar es para Dana Gabriela Rubio Espina, de la sede central, del grado 2.01, también con un promedio general de 5. Y el tercer puesto es para Juan Esteban Abello Tobar, del Centro Piloto, grado 5.05, también con un promedio perfecto de 5. Estos fueron los tres mejores estudiantes de primaria en la mañana. Para el caso de la tarde, tengo a Sara Sofía Prado Quijano, es de la sede Nariño, grado 305, su promedio general 4.98. El segundo lugar para Oriana Barragán Flores, de la sede Nariño, del grado 1.05, promedio general 4.85. Y el tercer lugar para Sharon Agudelo Salamanca, del grado 2.05, con un promedio general de 4.81. Para estos niños, para sus familias, una felicitación muy especial y que ojalá sigan así durante toda su vida académica en la universidad, cosechando éxitos y siendo el orgullo de su familia. Desearles a todos ustedes una feliz Navidad, un próspero y venturoso año 2022. Que todos sus proyectos y todos sus deseos se cumplan y que ojalá el año que viene sea mucho mejor. Felicidades para todos y hasta pronto.